Las autoridades suizas encontraron más de 10.000 millones de dólares en fondos sospechosos vinculados al régimen. Una tontería, simplemente 30 bancos, según informó el periódico Le Matin Dimanche. Tiene fondos, el régimen, en cientos de cuentas. El tribunal ordenó la liberación de documentos bancarios vinculados al desfalco de PDVSA por 4.500 millones de dólares. Se dice fácil. Y son muchos más, y son muchos más, y muchos más, y muchos más. Eso es lo que se pudieron llevar en físico en el momento. Pero también hay mucho de lo que se obtuvo en deudas y en ventas de bonos, que esos fueron direccionados ya hacia otros lados y otras especies y otros lugares que hoy son más confiables que Suiza. Entonces, lo que nosotros estamos viendo allí, como siempre voy a ir recordando, es parte del robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Es muy importante que se entienda que ese dinero no estaba bloqueado. Ese dinero perfectamente ha podido entrar en curso en la economía venezolana y los soportes de pago que tiene que hacer el gobierno ante el bloqueo increíble de las sanciones. Entonces, una de las cosas que tiene que entender la gente de cómo funcionan estos procesos de esta realidad, de este tipo de regímenes, hay un ejemplo muy interesante en un amigo de Chávez, en Gadafi. Gadafi, cuando Gadafi por fin lo matan y lo sacan del poder, se encuentran cuentas millonarias, todas ligadas a su testaferro y su familia, muchas de ellas en Francia, por el orden de los 200.000 millones de dólares. No se pregunto, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Por supuesto, ese dinero no va a llegar a Libia. Pero ¿qué es esto? ¿De dónde salió tanto dinero? ¿De dónde salió? Y eso es muy importante que la gente se entienda. Los países, y más los países que tienen petróleo, como el caso Libio, como el caso venezolano, producen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es muy importante que ese dinero, si usted quiere mantener al país subyugado, no entre a la circulación económica. No puedo ni robármelo, ya no puedo hacer con tanto dinero, no sé dónde tenerlo, es obscena la cantidad de dinero. Son miles y miles y miles de millones de dólares, son fortunas que salvarían del hambre a millones de personas. Es cantidad de dinero que puede reconstruir dos, tres Venezuela. Pero el asunto es que no puede entrar a corriente monetaria del país, no puede entrar a la economía del país, porque ahí perdería el control. Yo controlo en base a ambos. Yo controlo en base a la sumisión, a la imposibilidad que tú tengas para hacer negocios, para vivir, para comerciar, para tener tu capital, tu capacidad individual. Yo controlo en base a cercenar tu libertad. La primera libertad que es cerceno es la libertad de economía. Te hago vivir una ficción de fantasía económica, mientras te voy sacando del verdadero piso, la gran cantidad de dinero que hace que un país funcione. Y ese es el éxito, ese tipo de cosas. Son miles y miles y miles de millones que están allí, que no van a entrar en el mercado, que van más allá de lo que se roba, que lo que se desfara, que van más allá aún de la acción política de infiltrar gobiernos, de infiltrar organizaciones multinacionales. Es simplemente miles de millones de dólares que no pueden entrar a nuestros países. Igual que no entraron en Libia, igual que no entran en Venezuela. Porque el dinero, el capital, el movimiento, el mercado es sinónimo de libertad. También el informe habla del oro. El oro que, confieso mi ignorancia, no sabía que Suiza tenía cuatro de las seis refinerías más grandes de oro del mundo. Y manejan entre el 60 y el 70% del oro del planeta. Ahí 104 kilos de oro ilegal los compró un ciudadano suizo. Pero el avión, aquel que en febrero de 2019 iba para Abu Dhabi, como tenía estatus diplomático, se fue. Y se fue con el oro. Y eso es una mínima parte de lo que realmente debe haber. Como también ahora los millones de barriles de crudo que se venden cambiándole el nombre, poniéndole algún tipo de aditivos para que parezca otra cosa. Y eso también es increíble, la cantidad de dinero que se va por allí. Son millones y millones de dólares, son millones de dólares en cada uno de los formatos en que Venezuela es muy, muy rica. Entonces, en todo eso ha hecho posible que ese reflejo del oro más grande en la historia del mundo. Es muy importante el hecho del oro y que lo tengas de nuevo, porque mucho de lo que se está saqueando de Venezuela es lo que busca el proceso internacional para ir en contra del dólar. Esto es bien, bien, bien increíble, ¿no? Porque es como si quisiéramos volver al patrón oro. Pero en ese mismo concepto de ir saboteando el dólar, Europa cree que puede ganar algo, ¿no? Y entonces hayan unas declaraciones esta semana donde se estructuran en la fortaleza del euro porque juran que volve hacia abajo. Entonces es muy triste pensar que alguien serio en Europa, un representante serio de un país, de una institución, vea como punto positivo, como posibilidad para pescar algo, que los Estados Unidos pierda preponderancia. Es increíble que sean tan increíblemente estúpidos e irresponsables, porque crean que pueden ganar algo frente al hecho de las decisiones futuras que tome China con unos Estados Unidos debilitados. Es que no tienes otra manera, por eso es que vamos otra vez, estás colaborando con el proceso de destrucción o eres infinitamente estúpido, porque es increíble, es increíble lo que estamos viviendo en todo sentido en eso, ¿no? Entonces, esto que dijiste del oro nos hace pensar mucho más sobre los distintos intentos que se está haciendo para intentar socavar el dólar como moneda de referencia. Y que eso no es nada simpático. Y yo creo que estamos viviendo momentos muy oscuros, no solo para Venezuela. Todos estamos en momentos muy oscuros, tenemos que pensar muy bien lo que está pasando. Y muchas veces uno siente la impotencia por ver cosas que suceden y que si hablas sos un conspiranoico y te cierran las cuentas y no podés expresarte, entonces da un poco de miedo. Da mucho miedo, da mucho miedo quizá para el venezolano que entiende la situación que le ha vivido, que ha estado consciente de cada una de estas cosas y empieza a ver los reflejos en los distintos países en el mundo. Pasa la posición en la que estoy yo, no, que me quedo como un entomólogo mirando con una lupita lo que va sucediendo y puedo ir explicando. Esto es lo que viene, esto es lo que sigue. ¿Por qué? Porque se entiende lo que es un proceso revolucionario, se entiende cuál es la visión, cuál es el objetivo final. Se entiende que la revolución es una sola, se entiende cada uno de estos espacios. Pero como en cada uno de estos sucesos es algo que se podía prever y que las sociedades estaban en la obligación de evitar. Pero vamos a un punto para poder entender cómo las sociedades debían haber usado las herramientas que cuentan para evitar. Y aquí vamos a llegar a una parte bien difícil de la historia, porque la parte involucra directamente la forma en cómo nos entendemos en las sociedades civilizadas modernas, en cómo se basa la relación gobernante-gobernados. Se basa en la idea de la democracia. Y la democracia que ya venía gravemente herida, población del populismo, población de la masa, no menos de la banalización, por volverla más inculta, la más infantil, ya la democracia venía con una gran herida en ese sentido. Ahora, las estructuras que generan las posibilidades de que el voto no tenga sentido, bien sea por manipulación electrónica, bien sea por cualquier otra de las vías que puedan perturbar el hecho del voto. Venezuela es el ejemplo constante de lo que ha sido un fraude, no menos electorales. Y como esa palabra se repite en distintos lugares del mundo, es como terminar de matar la idea de democracia. Entonces, cuando esa acción de defensa de la sociedad no le queda su única carta dentro del marco de la democracia, del marco del contexto civilizado de esta relación de gobernantes y gobiernos, ¿qué queda? ¿Cómo es la reacción? ¿Hacia dónde se va y cómo se garantiza una reacción que pueda consolidarse y no traer un proceso anártico? Son preguntas muy difíciles que todos debemos empezar a hacer, porque lo que se está haciendo, lo que se está haciendo y que Venezuela es ejemplo de eso para poderlo ir entendiendo en los distintos países, poderlo entender en la escala global, lo que se está haciendo es matando la idea de la nación, matando la identidad de los ciudadanos de ese país, matando las libertades económicas, matando la esencia del individuo. Si tomamos todo eso en consideración, encontramos que las herramientas dentro del marco de las defensas regulares del mundo moderno tampoco funcionan. ¿En qué clase de entusiasmo dejan? La semana pasada alguien pidió aclaración por un tuit de lo que yo escribí de tus palabras, donde siempre recalcas que hay que entender lo que vale y lo que significa Venezuela y lo fácil que es su recuperación. Y alguien me pide una aclaración y le digo, pero esa es la razón. Y como no lo sigue entendiendo, espero que escuche este programa y si no se lo recuerdo, porque ¿cómo le podés explicar a alguien que no quiere ver? Exacto, el que no quiere ver, pero eso es que hay una cosa muy sencilla. Con pendejo no se discute, soy un pendejo. Sí, porque te pones al mismo nivel. Con pendejo no se discute. Una persona que no entienda el valor de su país, que no entiende, porque es una cosa muy importante. En el caso de Venezuela estamos muy claros sobre esa soportocienta realidad. Le hemos hablado más de una vez, su importancia geopolítica, su importancia histórica, su importancia como propulsor de ideas y sentimientos para bien y para mal. Para eso dedíquete un segundo a entender lo que es Venezuela. Pero si cuando un nacional no entiende lo que va y representa su país, el país que sea, la nación que sea, de la tierra donde tú vienes, y no entiendes y no valoras tu tierra, no solo eres un pendejo, eres un malnacido en esa tierra. Punto. Esa misma pelea la tengo con gente de Argentina. Queremos que sepan que seguimos grabando, hoy es viernes, porque me cuido para cuidarte. Entonces, en Argentina hay un gran problema. Patricia Bullrich, que fue ministra en Argentina de Defensa. Cinco policías la saludan, y la saludan como se saluda a un ex superior. Bien, el problema es que ahora, por haberla saludado, tuvieron una sanción. Es increíble. Si yo me encuentro con alguien que fue ex ministro, y lo saludo, no sé por qué me tienen que sancionar. Es increíble, porque es perseguir todo, institucionalidad, perseguir todo, es acabar con todo. Tú sabes que, y acabar con todos los referentes, y para eso no solo están los gobiernos, como en el caso del argentino, sino este impresionante gobierno que es el Big Tech. Esta cosa está increíble. Hoy vemos en el timeline de Reuters una secuencia de noticias con respecto a un tuit emanado por el más alto dirigente iraní. El más alto dirigente del régimen de fundamentalismo iraní, el cual coloca un tuit con una imagen donde hay un golpista, un golpista con toda la apariencia del presidente Trump, donde le cae una boca. Esa es la realidad. Ahí está, es el tuit montado por ellos. Ahora, se corre el rumor de que Twitter había cerrado la cuenta. Y Twitter declara de manera clara que ellos no, que ellos cerraron una cuenta fe, que la cuenta del líder máximo del presidente iraní está abierta, la cuenta que publicó. Y en este caso estamos hablando del hombre que viene a ser comandante jefe de las Fuerzas Armadas del país, de ese país, del hombre que viene a ejercer la presidencia de ese país, del hombre que recientemente recibió una votación de más de 74 millones de norteamericanos. Entonces, ¿qué es lo que le están diciendo? ¿Qué es? Eso es realmente grave, porque lo que se le está diciendo a la población, tanto en el caso argentino como en muchas de las realidades que se ven en otros países similares, y esta que acabamos de mencionar, es ir en contra de la poca institucionalidad y sentido común, es ir en contra del mínimo de lo correcto, es imponer la locura de manera oficial. Bien.